En el eje, estamos en el eje de simetría del cementerio en la avenida principal. Ustedes saben que este cementerio fue apropiado a una congregación religiosa y fue planificado, ampliado rigurosamente con formas geométricas. Está estudiado con calles, diagonales, avenidas. Y justamente en el eje de simetría tenemos un monumento abstracto o figurativo? Figurativo. ¿Realista o idealista? Realista. Realista. Un monumento que se acerca más al arte. ¿Quiénes eran más realistas que idealistas? Los griegos, ¿no? Los romanos, ¿no? Los griegos eran más idealistas. Los romanos hacían un retrato más de carácter realista. Y es justamente la imagen de quien fuera presidente de la nación, Carlos Pellegrini. En nuestra época, el monumento no nos llama tanto la atención porque tenemos otros bombardeos audiovisuales presentes, pero imagínense cuando se inauguró este monumento, ver al amigo, ver al político que hemos visto en vivo y en directo, verlo reflejado en mármol. El impacto era mucho mayor al que podemos tener nosotros. El hecho de tener una imagen tan realista del presidente Carlos Pellegrini. Fíjense que siempre, por lo general, en la parte superior de los monumentos, vamos a ubicar al homenajeado, por lo general es así, y en la parte media va a haber alegorías. Por ejemplo, la alegoría, acuérdense que la alegoría es una figura humana que representa un concepto abstracto, la alegoría de la república, ¿no? Hoy Lilita Carrió habló mucho de Carlos Pellegrini, en el sentido de que tenemos que hacer cambios no con golpes, sino mediante el voto republicano. Entonces, justamente, Carlos Pellegrini participó de una crisis muy importante del fin del siglo XIX y mantuvo la compostura republicana, los principios constitucionales. Fíjense que también en la parte baja se suelen poner relieves. El relieve sirve para narrar algo, algo que ha hecho la figura que estamos homenajeando arriba. En ese caso, tal vez sea el relieve de algo que haya fundado Carlos Pellegrini, como puede ser el Jockey Club, o tuvo una importante actuación en el Banco de la Nación, ¿no? Todo relacionado con la actuación del político que colocamos arriba. Un monumento que es de principios del siglo XX, o fin del siglo XIX probablemente. ¿Qué materiales está hecho ese monumento? Hablemos un poco de los materiales. Mármol, muy bien. Mármol blanco de Carrara, que tiene una granulometría mucho más abierta, que es más fácil de tallar, de hacer talla directa, que lo que puede ser el granito. ¿Dónde usaban mucho granito? En Egipto. En Egipto. En Egipto, el material, el granito, que es mucho más duro, más cerrado. Nosotros tenemos mucho granito en nuestro país, por eso tenemos tantos monumentos en granito. Pero nos permite hacer formas más rectilíneas. Por ejemplo, el monumento que tenemos abajo, Aramburu, que es otro presidente de la Nación, es un monumento cúbico. Fíjense que las figuras son realistas o están geometrizadas. Están geometrizadas. Los relieves del monumento Aramburu están geometrizados y en granito. Donde es mucho más difícil hacer un monumento realista o naturalista, porque el material, el granito, tiene una estructura mucho más cerrada. Entonces, nos cuesta más. Fíjense, ¿qué directriz se privilegia en el monumento a Carlos Pellegrini? Vamos a mirar un poco con los ojos entrecerrados. ¿Qué líneas predominan en el monumento a Carlos Pellegrini? Verticales. Verticales y diagonales. Muy bien. Fundamentalmente es un monumento que tiene una jerarquización vertical. ¿Se acuerdan? ¿Dónde jerarquizábamos verticalmente los monumentos? ¿En qué época? En Mesopotamia. ¿Se acuerdan las pirámides escalonadas? Hay un escalonamiento en donde la jerarquía es vertical. En cambio, en el monumento a Aramburu, ustedes vemos que predominan las líneas horizontales, la directriz horizontal. Un diseñador, vuelvo a decir, ustedes estudian diseño, que diseño en italiano quiere decir dibujo. Un diseñador, así diseña una página web o una escultura o un edificio, dibuja primero. Entonces, las líneas que se dibujan en el monumento que está atrás predominan las verticales. Las líneas que se dibujan para diseñar el monumento de abajo son horizontales. Hay un siglo de diferencia entre el monumento que está arriba y el monumento que está abajo, porque ustedes recordarán, bueno, los más grandes, los padres de ustedes tal vez tampoco lo hayan vivido, pero del caso mío sí, Aramburu fue un presidente que fue asesinado, ¿verdad? Fue asesinado por un grupo armado que se llamaba Montoneros, que hoy parece que es muy prestigioso ese grupo, pero en otra época eran terroristas. Bueno, vamos a encontrar, más allá de lo político, vamos a encontrar relieves que tienen que ver con lo que se consideraba que encarnaba esa época Aramburu. Estemos de acuerdo, ¿no? Con lo ideológico, yo no quiero hablar de ideología, simplemente la simbología de un monumento. El monumento de abajo lo hizo un artista de vanguardia que se llamaba Carlos de la Cárcova, que estaba muy vinculado a la vanguardia artística. Entonces vamos a ver anatomías geometrizadas. En cambio, en el monumento de atrás, que fue diseñado casi 100 años antes, vamos a ver la influencia de los periodos clásicos, Grecia y Roma. Bueno, a mí me gustaría que hemos pasado por delante de un monumento totalmente distinto, que siempre pasa desapercibido y que nadie le da la importancia, pero me gustaría hacer un contraste entre este tipo de monumento y otro que tenemos por acá, por un costado.